Estaba ansioso en que debíamos unirnos, debíamos unirnos porque nuestro acuerdo estaba marcando los destinos de Revejo, estaba marcando el triunfo del partido y el pueblo colorado del departamento nuevamente, y que los candidatos nacos dentro de nuestro partido eran el ingeniero Guido y el doctor Artivo Estero. Hablamos y nos entendimos porque supimos interpretar el sentimiento de la gente, el pueblo colorado de nuestro departamento. Todavía no hay listas eso. Fue un acuerdo hecho en interpretación, como le dije, del sentimiento del pueblo. Y entonces, los candidatos nacos de cada diputación son el ingeniero Guido, marchado a la diputación y mi persona a la intendencia municipal. Todavía no hemos sido proclamados, nos autoproclamamos, para hacer esta unidad, pero dependemos todavía cada uno de nuestra educación. Gracias. Gracias. Doctor Altivo Esteves, usted recién en su alocución hablaba de que una demostración de que la agrupación ahora doble, la agrupación está creciendo, es que ha empezado a recibir agravios, ¿verdad? ¿Cómo? Una demostración de que la agrupación está creciendo es que usted, su persona, y su agrupación ha comenzado a recibir agravios recientemente. Sí, ya empezamos a recibir, y recibimos mucho en la campaña pasada, sobre todo agravios personales, y era porque desde luego era el candidato que las otras fracciones veían que podía hacerle peso. Y con este acuerdo de ahora, en que creo que ya se pueden sentir derrotados, van a agraviar más todavía. Pero me he decidido a no contestar agravios de cualquier persona. ¿Qué puede esperar el pueblo de Rivera y también Tranqueras de Altivo Esteves nuevamente, Intendente? Bueno, estamos haciendo el programa de gobierno, y nosotros estamos hablando con la gente de los pueblos y la gente de los barrios de Rivera, para ver las necesidades de los mismos y establecerlas en nuestro programa, que va a ser un gran programa de gobierno. Estoy muy satisfecho, y acepté la postulación a la Intendencia, aunque todavía no fui proclamado, pero estoy seguro que va a ser el 15 de mayo, de tener un compañero en la fórmula, joven, vibrante, inteligente y capaz, y un hijo de Rivera, además, que conoce los problemas. Sería interesante aclarar ese punto que usted recién lo decía, con respecto al posible cambio del número de lista de lo que hasta ahora es la HJ25. Bueno, el problema, que como ya es notorio, fue proclamado el otro día en Montevideo, hace dos días, el número 2000, como perteneciente al foro vallista. El doctor Julio María Sanguinetti ha pedido a todas las agrupaciones del foro del país, que de ser posible lleven su número para una identificación. Y por eso, hemos estudiado ya eso dentro del comité ejecutivo, y creo que el domingo, a lo más tardar que tenemos reunión, va a ser aceptado, y vamos a distinguirnos con la HJ2000 en vez de 25. Muchas gracias. Gracias a ustedes.